¿Cuánto tiempo de relación ya tienen? Tres años y medio. ¿Ya te gustó mi yate? No solo tu yate. Oye, si te paso mis fotos, ¿me puedes cobrar algo menos? Yo soy un güey. Me río por la conchuguez que tienes. O sea, yo siempre soy el malo de la película. Bienvenidos a Exponiendo Infieles, chicos. El día de hoy nos encontramos acá en el Yokey. Yokey Plaza del Perú. Y yo sé que ustedes quieren chisme, así que me acompañan. Vengan, vengan. Preciosa, ¿quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Por qué? Porque sí, los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Los hombres. Pero, ¿tu argumento de por qué los hombres somos más infieles? Porque es al que siempre se les descubre más cosas. Eso podría ser porque nosotros somos más coj... Pero no más infieles. Ellas saben hacerlo. Saben hacerlo. ¿Tiene? ¿A él le has descubierto alguna infidelidad alguna vez a él? No, hasta ahora no. ¿Cuánto tiempo de relación ya tienen? Tres años y medio. ¿Tres años y medio y no ha hecho nada? Al menos no ha levantado. ¿O no te has enterado? No, no, tranquila. ¿Ustedes son infieles? No, no. No, para nada. ¿Son fieles? Fieles. Sí, entonces no tendrían problema en ganarse 100 soles cada uno, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué trata? Yo les pido su celular, lo reviso y si no tienen nada, se los devuelvo. Y si tienen algo, de igual manera se los devuelvo. Pero antes de todo ello, le pago 100 soles a cada uno por su valioso tiempo. Serán 10 minutos máximo cada uno. Los azulitos, papi, tenlo ahí. Preciosa, tenlo ahí. Obviamente, hermano, estás reconductido. Mi amor, revísalo, revísalo. El dinero se ha hecho para revisar y para gastar, preciosa. Está bien. Vamos a comenzar con la revisión de teléfonos. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Quién quiere comenzar? ¿Por quién comenzamos? ¿Qué dice la gente? Por ella. 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 Contraseña. Ok. Soy transparente. No tiene contraseña. Preciosa, ¿alguna vez que se ha quedado dormido, se agarró su teléfono, lo has comenzado a revisar o simplemente tú? Yo ya sabía que no tenía contraseña. ¿Que nunca agarra su teléfono? Es, tampoco. Todo viceversa. O sea, pero tampoco te gusta que te revisen. Ah, no. Si agarran tu teléfono, te... ¿Lo puede agarrar, normal? No sé, no te noto muy segura de lo que dices. Segurísima. No, no te noto. Segurísima. No, no, no. Ya, comencé. Tenemos bastante confianza en realidad. ¿Sí? Sí. Nunca le ha revisado su celular. Nunca le ha revisado su teléfono. Sí. Bueno, vamos a revisar. Va porque va. Va porque va, papi. Voy a desbloquear eso por si acaso. Voy a bloquear esto y... Eso deja, ¿eh? Lo regresas a su normalidad cuando gustes. Lo hago para que no se voltee. Pero vamos a comenzar. El chico tiene para revisar WhatsApp. Instagram tiene TikTok. Tiene Messenger, pero del Facebook. Y nada más. Absolutamente nada más. El resto está todo ok. Vamos a ver el Instagram. No hablas mucho por acá. Tampoco. No utilizo mucho las redes. ¿Por qué? No sé, no me gustan. ¿No te gustan las redes? No soy mucho de redes. ¿O no hablas porque ella no te deja? No, no soy mucho de... No te da permiso. No soy mucho de hablar. No soy mucho de hablar. Parpadeo así. Ok. Mueve la oreja si estás en peligro. Soy de ver, sí, pero no mucho de hablar. Ok, pero no hay absolutamente nada. Mira, su última conversación es desde hace siete días. Ok. No tiene nada, ¿no? Vamos a ver Messenger. Brother, no tiene... No tiene Messenger. Escúchame, de verdad, no tiene Messenger, pero ni siquiera en el Messenger del Messenger. No, no está instalado, muchachos, por las web... No tiene... No, vamos a ver su WhatsApp, papi. Vamos a ver su WhatsApp. Vamos a ver su WhatsApp, papi. De repente tiene WhatsApps. A ver... Ok, no tiene WhatsApps guardados, así que todo ok. Bla, bla, bla. Se escribe el mismo. Va, va, va. Se escribe el mismo, miren. No, ya me di cuenta ya. Sí, sí, se dice, ven conmigo, baby, se dice él solo. Ok, fachero, mi causa con las fotitos ahí, ¿eh? Vamos a ver, bla, bla, bla. Bebita, ¿quién es ese sello, supongo, no? Tal, la, 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 la. No hay absolutamente nada. A ver, acá hay un chat que ni siquiera está guardado. ¿Quién es, papi? Eh, a ver, a ver. ¿Cómo que...? Ah, mira, estoy ahí y te dice... Hola, amigo, ¿te acuerdas de mí? La de la disco. Ah, ese es el trabajo. Ah, sí, es el trabajo, el trabajo en la disco. Ok, déjame ver. Hola, no, ¿de qué día? ¿Sí te acuerdas que le hiciste pasar unas amigas y pues queremos entrar el sábado? Pues, ah, ya, espérate, deja ahí, papi, deja ahí, deja ahí. Mira, mira. Más o menos me acuerdo. Uy, mano, mira, está que se destruye tu fondo solo, mira. No sé, ah. Dice, más o menos me acuerdo. Para entrar a Vox. Ah, estoy exigente. Amiga, no seas conchuda, apaga tu Vox. Pero no sé quién será, no tiene ni foto, nada. Dice, si me mandas una foto quizás me acuerde mejor. Le mandó para una vez. Ah, ya, ya me acordé. Dice, vaya, qué buena memoria tiene, papi. Ya se acordó, son clientas, son clientas. ¿Clientas? Sí, así dice. Sí, o sea, para pasar free. Él dice, sí, bueno, ya sabes cómo es la tarifa. Ok, eh, ya le hice. Te damos algo, pues, como la otra vez. Más que todo quiero la seguridad que me dejes entrar, porfa. Bueno, pero adelante algo más, pues. Me gusta la música electrónica. Te doy ahí la entrada, pues, va. ¿Cómo voy a saber que irá? Sí, está chévere. Sí voy a ir, oye, porfis. Pero adelántame algo, pues. Yo te paso la voz. Al menos lo de tus amigos, ¿cuántos irán? Serán seis. Ahí te paso captura. Ya está. Serán seis nomás. Ahí te paso captura. Le mandaste a traca. Oye, si te paso mis fotos, ¿me puedes cobrar algo menos? Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Creo que... A ver, pero, pero, escúchame. Ese es un momento crucial porque la chica le ofrece pasarle fotos y vamos a ver qué es lo que responde él. No, es que ya tú sabes qué fotos sé. Si te paso mis fotos, ¿me puedo cobrar algo menos? Es que ando un poquito a Misia. Mira. Él dice, depende. ¿Qué fotos? Bien. Tazador, tazador, eh. Mira, mira, mira. Es que lo que pasa es que yo las hago ingresadas. Mira, mira. Ya tú sabes. No, amiga. Conmigo solo dinero. Porfis. Pucha, amiga, no sé. Porfis. La verdad, preferiría que solo sea dinero. Pero, te puedo mandar hasta video, porfis. Ok, jeje. Le mando. Lo que pasa es que tengo flaca. Por eso quiero solo dinero. Pero ella no se va a enterar. Quédense nosotros. Pucha, amiga, no sé. Piénsalo, al menos voy a ver. Está bien. Te hablo al rato. Estoy algo ocupado. Yapi, te veo el fin de mismo lugar de siempre, ¿no? Bueno, yo sí, por ahí trabajo. Voy a ver lo del box y te aviso. Chao, ya cuídate. Mismo lugar de siempre, dicen. Confianza. Sí, tú hay confianza. Sí o no. Demasiada confianza, eh. Mira, ni guardada la tele. Sí, eso sí me consta que no está guardada. Pero les dices te aviso. Sí, le avisa, dice. Bueno. Bueno, yo creo que con eso me doy por bien servido. Yo creo que con eso ya de ahí me doy por bien servido, ¿ya? Yo con eso me doy por bien servido, papi. ¿No necesito revisar más para saber que eres un poco infiel? No. Escúcheme, pues. O sea, papi, les das entradas a las chicas y te mandan fotos. Te aviso. Sí, te aviso todavía. Oye, toma, toma. Lo que pasa es que... Toma tu celar. Pero no es un par... ¿Estás diciendo solo dinero? ¿Estás viendo o no estás viendo? No, no hemos visto lo que ha mandado. ¿Y por qué lo manda para una sola vez? No estoy diciendo solo dinero. ¿Por qué lo manda para una sola vez? Pero después lo compren no se le pasa. No, no se ve qué cosa. O sea, no se ve. Pero yo no estoy viendo la foto ni el video. Escúchame. A ver, queda en duda porque lo único que a mí me causa un poco de conmoción es lo que la chica le dice. Nos vemos en el lugar de siempre. O sea, es como que ya se han visto ya. Ya se han visto y en más de una ocasión ya. Claro. Obviamente que es una discoteca. No, pero ya la has visto varias veces ya. Una vez, mamá. ¿Una sola vez nada? Una vez y dos veces. ¿Y por qué te dice el lugar de siempre? Ya es frecuente. Porque es la discoteca y yo la hago ingresar. Ok. Préstame su celular de la guapa. Y ahora ella, pues. Vamos a revisar qué es lo que tiene. Es preciosa. Desbloquea. Vamos a ver qué es lo que tiene la señorita para revisar. Tiene Messenger, TikTok, Whatsapp e Instagram. Vamos a ver el Messenger. ¿Quién es Hans? Ah, ok. No hay absolutamente nada. Mientras no tenga nada que ver con Infili, ya no me... Eduardo. Ok. También lo mismo. Yo conozco a todos sus amigos. ¿Serio? Sí. Tenemos una relación con ella, con mis amigos, yo con sus amigos, amigas. Él es mi primo. Ok, ok, ok. Ok, ¿tampoco utilizas mucho esto, no? No. Ya veo, ya veo. Ay, ay, ay. Este sí. Tino, ¿cómo está? ¿Qué te dice? Jim, bien sudado. Hay que meterle treno en la semana. ¿Qué tal? Te manda fueguito y tú ni caso. Qué mala. Y es del año pasado. Hoy, ¿tú no conversas acá? No lo uso mucho. No, ya me di cuenta. Yo publico para... Como tengo mi negocio, ventas. Más que tus precios. Ok, sí, sí. Sí, me acabo de dar cuenta. Sí, sí. Si entras en mi Instagram, también vas a ver. Ok, no hay absolutamente nada. Es más, en mi Instagram. Sí, 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 ya veo. Ok, va, va. Ok, no hay absolutamente nada en Messenger, Instagram. Ok, vamos a ver, bla, bla, bla. También, todo. Ok, todo, todo. Todo es de chamba. Sí. Es de bien chamba, ¿eh? Sí, ofrece bastante todo su negocio ahí. Sí. Ok, bien, bien. Tiene una sola cuenta también, así que normal, todo ok. Ok, está limpia la señorita, al menos en Instagram. No, nada, no. Messenger, Instagram, TikTok está limpia. Vamos a ver, Whatsapp. ¿Quién es él? Yo soy yo. Ok, cariñoso. Hola, bebita. Mmm, cariñoso. Va, va, va. Ok, todo está limpio por acá. No hay muchas cosas. Está limpio, 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 limpio. Sí. Está limpio. No hay muchas cosas por acá. A ver. Ok. Ok, todo está, al parecer, parece que todo está limpio, muchachos, ¿eh? Para que vean, para que vean. Para que vean que no tienes nada, ¿no? Ok, bueno. No tiene mucho. Estamos limpios, estamos limpios. Está limpio. Pla, pla, pla. Ok. Es mi amigo, ¿sí? Amigo, todos amigos por acá. De ahí de mi trabajo, mis ventas. Ok. ¿Ese Raúl quién es? Mi amigo. Mi amigo. ¿Tu amigo? Sí. ¿Por qué le mandas fueguitos? Ah, pero solo es, este, ícono, nada más. Ok. Quiero saber por qué, o sea, ¿quién es? Si es un amigo tuyo, ¿por qué no tiene el nombre y el apellido y está como Raúl Yate? Porque es un amigo que alquila en lo del Yate. No, tú conocías a todos sus amigos, papi. Tienes que saber quién es. No, 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 no. No, tú me dijiste que sí sabías quién eran sus amigos. Raúl Yate debe ser amigo de... Oh, de verdad, ¿no? Es que mira, me sorprende, hay algunos fueguitos y hay algunas caritas así de esas... ¿De cómo? ¿Cómo? No, es mi amigo, nada más. ¡Sale meme! Esas caritas que son... Puedes mirar, no más. Esas caritas, ahí, esas caritas, ahí, ahí. Mira lo que dice acá. Hola, hola. Yeso. Mira, uno le ha mandado un sticker de... Espera, espera, es un gato, es un ton que le está haciendo... Y ella pone Yeso y cara... Y él dice, no sé, pues dime tú cara y fueguito. Yo, no sé, pues, justo estaba hablando con mis amigas para ir el otro fin de a tu yate, pero depende de ti, pues. ¿Ya te gustó mi yate? No solo tu yate. ¿Qué, qué? Mi amigo, nada más. Espérate. Espérate, papi. Espérate, tú no digas nada, que tú dejas que te manden fotos. Cállate la boca. Cállate, papi. Si estás viendo p... Si estás viendo p... Cállate. Obvio, dile, dile. No sé, ¿qué hay de ahí de malo? ¿Qué hay de malo? Sí, yo te dije para que vayas conmigo. Tú no pudiste porque estoy ocupado, que no sé qué. A ver, acá dice... No solo tu yate, claro que sí, si es así, normal. Tus amigas vendrán con sus flacos o solitas. ¿Me avisas cuánto es o cómo quieres cobrarte? O sea, ¿cómo quieres cobrarte? O sea, no solamente con dinero se puede pagar eso. Vaya. Mira qué dice. Algunas con sus flacos, pueden, ¿no? O quieres que vayan todas solas con tu presencia más que suficiente para que te cobre, vaya. ¿Tiene que ver con mi flaco? Mira, mira. Si van con sus flacos, normal. ¿Me avisas para decirle a unos amigos que también vayan? ¿Tú irás con tu flaco? Aclaro, yo les pregunto eso. No, nada. Dice que tiene trabajo. Mira, bueno, solita para ti, dice ella. Él dice, vamos a mi cuartito. ¿Ok? Claro, hay un cuartito donde están los licores y todo. Es más, sigue leyendo, pues. Dice, pero antes unos traguitos. Ahí. Ella dice, esto es clásico, muchachos, de verdad. Esto sí es un clásico. Gente, me voy a preparar. Pásenme mis lentes porque esto es un clásico. Ella le dice al chico, aparte que yo no andamos tan bien. Y ya no andamos tan bien. Lo clásico que viene en ese momento. Me tiene muy abandonada. Y te lo he dicho. Y te lo he dicho, ¿o no? Te lo he dicho. Me tiene, güey. Esa es la excusa. Te lo he dicho. Mira, mira, mira. A la invitación del chico que le dice, vamos a mi cuartito. Ella pone, ja, ja, ja. ¿Y qué haremos ahí? Luego, el tipo respondiendo a lo que ella le dice, que él tiene trabajo. El tipo dice, que gilpa que te deje sola. Carita de XD. Luego dice, ella respondiendo a, pero antes unos traguitos. Ya tú sabes cuáles me gustan. Me tiene muy abandonada, dice ella. Él responde, necesitas conocer otras personas, tal vez. ¿Qué haremos ahí dentro del cuartito? No sé, ya se verán. ¿Sabes cuáles me gustan? Un Jägger. ¿Jägger te gusta? Ajá, Jägger, sí. Dice luego, que gilpa que te deje sola. Ella responde, sí pues, aunque igual me quiere, pero no me da tiempo, pues. Ah, ahora yo no te doy tiempo. Te lo he dicho. Mira, mira, mira lo que dice. Es que la última vez que nos vimos, me dejaste y te mando una cara de diablito. O sea, que lo dejaste, pero prendido. No, ¿cómo que no? Tú le dices, es que mi flaco me estaba llamando, pues. Y no puedo ser tan sospechosa. Si no se va a dar cuenta y no te voy a poder ver. Ay, ya pues. Estás dando una excusa. Tampoco seas tan sana, pesija. Ya, pues. A otro perro. Ay, sí, sí, sí. Él dice, un cierto, pero si para trabajando los findes. ¿Crees que con eso fue suficiente? Hazlo, Caleta. Pues, tú sabes. Tú le dices, podrás. Cuando vengas, dejaré lo restante. Pero puedes sospechar, pues. Aunque me dijeron que quizás se puede estar metiendo con alguien de ahí. Ah. Ya se verán. Yo creo que sí. Hazlo, Caleta. Tú le dices, enséñame, pues. Me sorprendiste. ¿Qué foto le mandaste? Parece que fue un pa... No. Sí, dice, me sorprendiste. Mira, porque le mandó una carita con fuego y todo eso. Dice. Ya, pero ¿qué hacen mandándole fotos? ¿Y tú por qué recibes fotos? Es mi trabajo. Es mi trabajo. ¿Mi trabajo? ¿Eres de trabajo así? Es mi trabajo. Es conchudo. Y todavía te ríes, ¿no? Todavía te ríes. Me río por la conchudad que tienes. Qué hipócrita eres, ¿no? Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Mira esto. Acá hay amor, ¿eh? Acá hay amor. El chico le dice, sabes, muy aparte de todo, eres una persona muy chévere. De verdad, quiero conocerte más y, quién sabe, algún día poder estar. Ella dice... ¡Arriba tu cara! Espere, espérate, espérate, papi. Espérate, espérate. Acá viene el freno de mano. Ella le dice, gracias. Y luego le dice, pucha, no sé, porque igual tengo flaco y no creo que nosotros llegue a algo serio. Luego ella dice, pero me gusta cómo le estamos pasando. Vamos a ver cómo va todo. Me refiero a cómo le estamos pasando cuando vamos con mis amigos. Sí, mi amor, y yo soy uno quaker todos los días. Sí, sí, sí. Que vaya conmigo. Con leche, mi amor, con leche. No podía, tenía que trabajar. Tú no puedes. Es que tengo que trabajar. Todos los días trabajo. Ya, ¿quién es ese huev... Es Raúl. Oh, Raúl. No, pero... ¿Quién es él? ¿Quién es él? No es tu amigo. No es tu amigo. No es tu amigo. No me grites. Ya, pero dime quién es. No me grites. O sea, tú me ves la cara de cojón. Yo soy un huev... Yo soy un cojón, entonces. ¿Y fotos, las que te mandan? Es de trabajo, entiendes. Es de trabajo, es de trabajo. Ya, ¿quién es él? Dime quién es él. Ya, ¿quién es él? Ya, ¿quién es él? No, es mi amigo. Yo te dije. ¿Por qué eres cínica? ¿Por qué eres cínica? Es de verdad. Mentirosa. El chico le dice, te quiero. Pero yo no le digo nada. Y tú le dices, sí, ay, qué lindo. Y luego le dices, pues sí, hay que disfrutar nuestro tiempo por lo pronto. O sea, algo está pasando. Preciosa. Para nada. Toma corazón. ¿Qué es carepalo? ¡Eh, carepalo! ¡Eh, carepalo! Cálmate, no estoy gritando, no te grites. O sea, yo soy loco. No, por favor. O sea, yo siempre soy el malo de la película. Yo no he dicho eso. O sea, yo soy el infierno, soy el loco. Yo no he dicho eso. ¿No quieres voltear la torta después de lo que hay en tu teléfono? ¿Qué has visto? Si no has visto nada. Bueno, bueno, si quieres pensar eso, ya, piensa lo que quieras. No, es que no. Todos están bien, todos están bien. Papi, papi, ya no discuta, papi. Él tiene yate. ¿No te hagas ruesa? Él tiene yate, papi. Yo no sé. Él tiene yate. Se nota fingidísimo que la gente que te está mirando. Qué hipócrita que eres, ¿no? Conchuda. Si no quiero, lárgate. Loca. Lárgate, chao. ¿Tú crees que esa persona te quiere? Ya, ¿tú crees que esa persona te quiere? Si me quiero o no me quiere, no es problema. Eres un agarre. No, no es problema. Eres un agarre. Eres un agarre. Te usa nada más. Te usa. Eres una cualquiera. Como te usan a ti para que las hagas entrar. Como te usan a ti para que las hagas entrar. Acuérdate, papi, también. Esa foto no son... Nunca te va a querer eso. O sea... Me quiere más que tú, creo. O sea, te... Te llevó el... Te llevó el pi... Él sí me dedica tiempo. Si está conmigo. O sea, con los tres años. Él no te tiene abandonada, ¿no? ¿En los tres años? Él no te tiene abandonada. No, él no me tiene abandonada. Sí te tiene atendida. La compañía, las citas, a todos. Atendida también. Ay, pero ¿en qué trabajas? Si nunca tienes plata. Yo no soy un niño de papi. Yo no soy un niño de papi. Yo no soy un niño de papi. A ti te pagan todo. Nunca tienes plata. Todo te pagan a ti. Yo también trabajo. ¿De qué trabajas? Tengo mi trabajo. Si tu papá es el gerente. No, tengo mi trabajo. ¿De qué trabajas tú? ¿Puedo trabajar en la empresa de mi papá? ¿Tú qué haces? Eres una colchuda. No tengo plata, no tengo plata. Y supuestamente te trabajas con plata. Es que no tengo plata. ¿Cómo te pagan? Es que no tengo plata. Ay, por favor. Con fotos, con fotos le pagan. Sí, con fotos. Con fotos le pagan. ¿Cómo te tienes plata, pues? O sea, te llega. O sea, te llega. Sí, a lo que quiero. Te llega los tres años que estuvimos. Te llega, te llega. Piénsalo que quiero. No te van a querer. Loca, loca, cínica. Todas mienten, todas mienten. Cínica, loca. Bueno... Ok, ¿se indignó? Se indignó. Se da el micro todavía. ¿Se indignó? ¿Se indignó? Es que el corazón te tiene bien abandonada, dices, ¿no? Y tú eres bien chismoso, ¿no? Yo sí, muy chismoso. Demasiado. Demasiado. Pero cuéntame, el otro tiene yate, ¿no? Qué horror. De verdad, ya. Chao. Chao. Si a ustedes les ha gustado este video, ya saben que este video de acá y este video de acá les va a gustar muchísimo más. Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes como Pinky Show 1. Nos vemos. Chao.